Bienvenidos a Banda al Radio ¿Qué tal? Muy buenas, saludos de José de la Fuente, esto es Banda al Radio, programa número 27, quinta temporada Estamos casi 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 a punto de tocar el que yo llamo el ecuador del año de los videojuegos En el sentido de que cuando pasa Semana Santa ya estamos en descenso peligroso hacia el E3 Y nos estamos acercando a ese momento, estamos más allá de la mitad del mes de marzo Me encanta que esto vaya sucediendo así Bueno, que hoy tenemos algunas bajas, hoy la versión esta de Banda al Radio va a ser un tanto especial Porque hoy, por ejemplo, Alberto va a tener su tiempo de cheerleader con sus pompones y todo Y va a poder leer muchos comentarios Vamos a tener, por ejemplo, a Sara Borondo Hola, Sara Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Pues bien, ya un poco con ganas de que llegue la Semana Santa, sí, te soy sincera, para poder descansar un poquito Anunciamos que la próxima semana habrá programa, el programa número 28 Pero la siguiente, que Semana Santa, aquí nosotros vamos a coger las maléticas Y cada uno va a ir donde quiera, como si se quiere quedar en el sofá de su casa Y ya está, vamos a hacer vacaciones Lo digo ya por adelantado, lo repetiremos, supongo que, no sé si en este programa, pero sí en el siguiente Y bueno, pues unas vacaciones sí que te tomarás unos días, ¿no, Sara? Esto sí, ¿no? Yo me voy a hacer un vía cruce de la cama al sofá y del sofá a la cama Aunque algo me dice que estás teniendo trabajo extra de videojuegos, de análisis, que estás ahí elaborando Pues estoy con análisis, estoy con eventos de videojuegos de estos españoles chiquititos, pero que luego salen cosas muy chulas Sí, la verdad es que está siendo un marzo bastante intensito Bueno, marzo es un mes precioso, yo personalmente lo tengo mucho cariño No es porque cumpla años este mes, sino porque siempre me ha parecido un mes mágico donde entra el buen tiempo Lo estamos viendo, lo estamos sufriendo, ¿verdad, Alberto? Temperaturas buenísimas, ya estamos ahí a punto de pensar si dejamos la chaqueta en casa o vamos en manga corta No tanto todavía, no os lancéis Pero como que hay más luz y como que invita incluso a jugar más Y la verdad es que sí, José, yo eso lo noté el otro día porque tengo la mala suerte de que el sol me da de una manera muy concreta en el salón Y dije, ostras, que estoy ya bajando la persiana para que no me moleste de tal manera Qué bien, ¿no? Qué bien que ya está aquí el buen tiempo Pero también tengo que decir que en Málaga llevamos como tres semanas de lluvia constante Y al paso que voy me voy a convertir en la criatura de la forma del agua Aquí en Barcelona la semana está siendo sol radiante Bueno, bueno, casi para ir a la playa, aunque sea dar un paseo Oye, el mes de marzo, por cierto, a nivel de cine, espectacular Esta misma semana ya se estrena la película de Tomb Raider con Alicia Vikander Que lo voy a decir yo antes de que lo digas tú Pero que yo tengo muchísimas ganas ya de sentarme en la butaca y que empiece el peliculón La verdad es que sí, tengo muchísimas ganas porque es como un mes muy de videojuegos Tenemos Tomb Raider, tenemos Ready Player One que se estrena el veintitantos de marzo Es decir, tenemos como varias películas y Pacific Rim Que no hay nada más guay que un robot con un kaiju, con un monstruo gigante La verdad es que puede ser muy divertido y lo podemos pasar muy bien Sobre todo ya no solo a nivel cinefilo, sino a nivel de cinefilo de videojuegos Que es verdad que esperemos que tengamos una buena adaptación con este Tomb Raider Que por lo menos parece ser que pinta bastante bien Y que bien ha elegido Ubisoft, por cierto, la fecha de lanzamiento de Far Cry 5 Justamente en la Semana Santa, donde supuestamente tenemos un poco más de tiempo Donde le vamos a poder dar duramente Hace unos dos programas, creo recordar Hablamos del Far Cry con Jorge, lo tenéis para escuchar Y si no, en bandal.net tenéis impresiones y demás Pasados por ahí porque merece la pena tener en cuenta uno de los lanzamientos más importantes de esta temporada Bueno, pues bienvenido Alberto, bienvenida Sara Y nos vamos con Enrique García, hola Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy buenas Que el pobre Enrique viene ahora a hacer un directo de un juego Y nada, todo seguido, todo seguidito Pim, pam, pim, pam Todo seguido, de hecho ahora vendrá Carlos también a contarnos cosas sobre un par de juegos Y yo, oye, has dicho lo de Far Cry, la fecha de lanzamiento de Semana Santa Perfectamente bien hilado porque vamos a meternos a luchar contra una secta Justo en la semana en la que se celebra un tema muy religioso Sí, sí, me parece una fecha muy bien elegida Aparte que no está colapsada o que no le hace sombra a ningún otro lanzamiento de ese nivel Así que nada, vamos a ver cómo funciona Nos contará, eso sí, Rubén, que a nivel de formato físico cómo ha vendido Lo hará dentro de unas semanas Hoy se notan ausencias Jorge no está porque está de viaje para ver un juego o varios Rubén ha tenido, como siempre, a última hora compromisos que no puede mover Y aparte que son, vamos, muy importantes y le hemos excusado Pero bueno, en teoría la próxima semana sí que lanzará el siguiente reto Es posible que incluso aparezca por aquí en algún momento, no lo creo Pero que me ha prometido que antes de Semana Santa vais a tener tiempo para responder Al reto, el siguiente paso en la Liga Vandal Radio Oye, ya por curiosidad Tú ahora, Enrique, el juego este de Far Cry le darás o seguirás con los tuyos Pues le tengo bastantes ganas a Far Cry, sobre todo después de haber podido probar la cuarta entrega Pero bueno, yo a uno que le tengo más ganas y no sé si le voy a dar va a ser a Sea of Digs A este juego que sale ahora de Piratilla La próxima semana, eso yo también Tengo muchas ganas, Enrique Sí, pero ya veremos cómo funciona Porque a mí me parece que la curva se va a disparar De gente que va a jugar los primeros días Y a ver cómo se mantiene Ojalá, porque sería muy importante para Microsoft y para Xbox Pero no, yo me refería a que si vas a abandonar el Puff o no Pues lamentablemente llevo sin jugar bastantes semanas al Puff Juego el fin de semana una partida esporádica Pero no lo voy a abandonar De hecho, estoy deseando que pase un poquito esta racha En la que hay días en los que no soy persona Y lo último que tengo ganas es de jugar Así que en el momento que pase volveré a engancharme como un loco Bueno, en cualquier caso vamos a empezar ya Somos todos los que estamos Luego se conectará Carlos para hablarnos de dos títulos Que se ponen a la venta ya O sea, ya están a la venta si estáis escuchando este programa Empezamos con la sección de noticias Hay unas cuantas y algunas un tanto sorprendentes Y además que se han producido en las últimas horas Vamos con Microsoft Atención porque ya empieza a levantar el hype Ha anunciado que esta conferencia El 10 de junio es cuando ha puesto fecha La conferencia en el E3 Será la mejor que ha hecho en tiempo Esto viene a través de Mike Nichols Vicepresidente corporativo de la división de Xbox de Microsoft Que ha hecho las siguientes declaraciones Dice Desde que nos presentamos en el año 2000 al E3 Hemos tenido un papel mayoritario en esta feria Ofreciendo formas únicas de que los fans disfruten con la marca Y 2018 no será diferente Dice De hecho Será nuestro E3 más grande Y ha añadido más Por eso en colaboración con la Entertainment Software Association Organizadores del E3 Nos complace anunciar que Xbox tomará el nuevo espacio Para su presentación en el Microsoft Theater Una localización emplazada en el mismo corazón de Los Ángeles Y en la misma calle que Los Ángeles Convention Center Bueno, pues ya veis Este teatro no solo albergará la presentación del E3 de 2018 Sino también ha anunciado en Nichols Que habrá actividades del Xbox FanFest Entrevistas, gameplays y otras demostraciones Hemos dicho más de una vez En algún programa anterior Que este E3 Microsoft O Microsoft como queráis decirlo Se la jugaba ¿Esto es una declaración de intenciones? Pues por completo José, ¿te acuerdas que hace un par de programas Debatíamos sobre los espacios del E3? ¿Es que por qué Microsoft tiene tan poco espacio? Pues aquí lo tienes Es que no va a estar A lo mejor de la forma tradicional Como ha estado otros años En lo que es el centro de convenciones de Los Ángeles Sino que va a tener su propio espacio Es decir, un teatro que es de propiedad de Microsoft Donde se celebran Pues para que os hagáis una idea Un montón de premios En plan los People's Choice Awards Se entregan galardones Se hacen conciertos Es un lugar que si podéis buscarlo ahora en internet Es maravilloso Es muy grande Tiene varias plantas Un anfiteatro precioso Tiene también varios aspectos En plan rollo Para que puedas exponer muy bien Allí en stands Y puedas tener un montón de salas Mostrando videojuegos Con lo cual es lo que esperábamos de Microsoft Una declaración de intenciones De cara a todo el mundo Decirles Eh, que tenemos espacio en el E3 Vamos a intentar Tener un sitio propio Para que la gente pueda disfrutar de la marca Xbox Y podamos ya no solo hacer la conferencia inaugural Que se suelen hacer en este tipo de ferias Sino permitir a la gente Que pueda disfrutar En un entorno propio y agradable Pues de los juegos que va a presentar en la feria Con lo cual yo creo que es una noticia muy buena Eh, y ya no solo buena Sino importante de cara a la imagen de marca Que Microsoft está dando con este tipo de movimientos, ¿no? Con llevarla a un entorno propio, seguro, cómodo Yo creo que es muy interesante Sara, los de Redmond necesitan algo así, ¿no? Sí, yo creo que la buena noticia es que se han dado cuenta De que necesitan algo así, efectivamente Son conscientes de que hay mucho juego De que va a ser un año clave para ellos Y me gusta que hagan esta apuesta Por eso, por demostrar que tienen poderío Y que tienen intención de seguir ahí De seguir dando lucho Y de incluso de ganar esta batalla Si es que hay alguna batalla realmente, quiero decir Que a lo mejor simplemente que no lo montamos nosotros y ya está De todas formas Yo puntualizaría Porque no han dicho que vaya a ser El mejor, ni el más espectacular Ni os vais a caer de culo Ni cosas por el estilo Han dicho que va a ser el más grande Es decir, el que va a tener más espacio Que no quiere decir que nos vayan a anunciar cosas Que nos van a dejar con la boca abierta Que ojalá nos dejen con la boca abierta Y es decir, ya que hacen esa apuesta Por tener un espacio propio Y por tener más espacio que en otros años Que ya de paso nos dejen epatados totalmente Y que acabemos esta feria Con una sensación buenísima en la boca de Microsoft De hecho, Phil Spencer también comentó hace poco Que en la misma línea de este tipo de anuncio Que van a cambiar muchas cosas de forma positiva Esto puede darse también ya no solo en el cambio habitual de día A la hora de la conferencia Sino aparte, pues a lo mejor en la forma en la que se anuncia También tenemos que tener en cuenta Que Microsoft está enfocándose también En esto de los juegos como servicio Los juegos bajo demanda Y de las suscripciones Ya hemos visto que Xbox Game Pass El sistema este de juegos bajo demanda Está funcionando muy bien Y hace poco, quiero recordar también Que la propia empresa está creando una división Centrada exclusivamente en aprovechar el cloud computing O la computación en la nube Para potenciar este tipo de servicios Con lo cual incluso también podemos Se puede ver Cómo van enfocándose en Microsoft Diferentes estrategias Pues que en un principio nos parecían Nunca mejor dicho Que podían parecer humo Y ahora se están demostrando Pues que en cierta manera están funcionando Se habló mucho del poder en la nube Que parecía una verdadera tontería Pues ahí tenemos juegos como Raibon 6 Aprovechando el cloud computing Con el tema de sus servidores en Raibon 6 En el juego online Como Xbox Game Pass está funcionando Cada vez mejor Cómo Crackdown Que ojalá tengamos la fecha pronto de este juego También lo va a usar definitivamente Y cómo se empiezan a concretar Algunas de las promesas de Microsoft Durante muchos años Pues en cosas reales Y yo creo que este año vamos a tener Un buen número de noticias Ya no solo a nivel de juegos De lanzamientos De fechas O de ofertas en packs O lo que sea Sino también en cómo Toda esta inversión que ha estado haciendo Microsoft Durante muchísimos años En infraestructura Y en cosas que a lo mejor no se ven O no lucen tanto Van a tener un buen puerto Y un gran anuncio en este 3 Yo os lo digo de todo corazón Como fan de la marca Desde hace años Ojalá Y tiene razón Sara Porque es el E3 más grande Yo lo he traducido A pesar de que lo he leído literal Para mí Yo lo he querido entender Y espero que muchos de vosotros también Como el mejor Porque espero eso Que sea el mejor Porque tiene una consola muy potente en el mercado Porque puede hacer muchas cosas bien Y porque estamos deseando destrozar El mando de la Xbox Pues yo tengo la Xbox One X Y encima el mando El profesional El élite O sea que tengo que Sacarle partido Y lo que he invertido ahí Por lo menos El darle horas y horas Enrique Tú también esperas un buen E3 Por parte de Xbox ¿Verdad? 10 de junio Fecha Lo apuntamos en el calendario Sí, la verdad es que Es un E3 Que además viene con Bueno, con el rodaje De la One X Que tienes tú por ahí Muy bien posicionada la tele Pues prácticamente Con 6, 7, 8 meses En el mercado De vida Y es un E3 En el que Microsoft Tiene que Además tiene las cartas Para demostrar Muchas cosas a priori Porque pensad que Del nuevo Halo No sabemos nada Del nuevo Gears of War Tampoco sabemos nada Y son dos licencias Pues prácticamente Tope gama Del catálogo De licencias propias De Microsoft Que vamos Se tienen que ver Sí o sí En este E3 También tenemos por ahí El proyecto Secreto Bueno, no tan secreto Si nos ceñimos A los rumores De Playground Games Que dicen que es este RPG Tipo Horizon Y demás Así que es muy buena E3 Para Microsoft Y yo también quiero No lo habéis comentado Quiero romper un lanzamiento A favor de lo que está haciendo La gente de Redmond Con el PC Como plataforma de juego Lo hemos visto con Age of Empire Lo hemos visto con Alguna adaptación De modo de juego De Halo Y yo creo que este E3 Va a ser también Muy interesante Para los lanzamientos Que se anuncien para One Que se anuncien también Simultáneos para PC Con juegos cruzados Que se Digamos que se Cimente un poco más La llegada del Game Pass A PC Que terminará produciéndose De forma plena Puede ser muy buen E3 Microsoft tiene muy buenas cartas Y buenas cartas Que no las conocemos Pero que el horizonte El horizonte pinta bien Bueno Es más que nada Para calentar motores Tenemos la fecha Ya digo Después de Semana Santa Seguramente empezarán A tener O a poder contar Aquí Tanto en Vandal.net Como en Vandal Radio Noticias Referentes No sé si de Microsoft O de otras compañías Pero estoy seguro De que se va a ir calentando El ambiente todavía más Vamos con otra noticia Que nos ha dejado la semana Un otro anuncio Que es de VRally 4 Para Playstation 4 Xbox One Switch Y PC Recordad que es la Veterana saga de conducción Y Rally Que vuelve después De un montón de años La última entrega Lanzada fue en 2003 Y dicen sus desarrolladores Que prometen Mantener intacta Las sensaciones extremas De la saga Vuelven con Más de 50 vehículos Emblemáticos De todas las épocas Y edades Chicos Pero la verdad es que Es muy curioso Porque es Como poseedor también De la primera Playstation Uno de los primeros títulos Que jugué en 3D De conducción Fue el primer VRally Que salió por allá Por el 97 Y que creo que hace poco Cumplió Nada más y nada menos Que 20 años Que se dice pronto Y las sensaciones Que daba era eso Un juego que no tenía Demasiadas complicaciones Que era muy directo Y es verdad que En una época En la que cada vez Se busca más La simulación Y el realismo Y simulaciones de conducción Muy perfectas Y muy creíbles Pues no está mal Pues buscar otra vez El lado arcade Que hemos visto En juegos como Forza Horizon Y similares Pues en un juego VRally Y creo que puede ser Algo interesante Y lo más curioso Es que este Nuevo VRally 4 Que ya sabes Que llegarán para En septiembre Si no me equivoco Para ver las consolas Y PC Como bien has dicho Está desarrollado Y dirigido por uno De los desarrolladores De VRally 3 Es decir Una de las mejores Entregas de la saga Con lo cual Yo creo que está En buenas manos Puede ser un título Muy a considerar De cara a los amantes De la conducción Y el rally De los juegos off-road Estos que son Un poco más salvajes En términos De pilotaje Y yo creo que Puede tener su mercado Y a poco que se haga bien No hay que olvidar Que la saga O el nombre VRally Tiene un nombre Muy consolidado En el mundo De los videojuegos Y por si os parecen Pocos anuncios Vamos con otro 12 de junio ¿Y qué pasa Dos días Del evento De Microsoft En el E3 Pues que Jurassic World Evolution Abrirá sus puertas La fecha se ha conocido Gracias a un evento Que se ha realizado En la zona Donde tiene Universal En Los Ángeles Donde graban Las películas Y demás En el backlog De allí Frontier Que es el equipo De desarrollo responsable También de títulos Como Planet Coaster Ha presentado un nuevo video De este título De Jurassic World Evolution Que no se conocerá Hasta finales De este mes Lo podréis ver En Vandal.net Recordemos Para todos aquellos Que os pillamos Un poco despistados Que es un juego De gestión y estrategia Que nos invitará Pues abrir nuestro propio Parque Jurásico Y de esta forma Pues tendremos que ir Añadiendo recintos Con especies prehistóricas Que tendremos que devolver A la vida Gracias a la ingeniería genética Y bueno Pues tenemos que Dotar de las mejores instalaciones En la isla Nublar Y los archipiélagos Que tiene alrededor Así que yo Conociendo Lo que le gustan Los parques temáticos Y la película La saga Y los dinosaurios Alberto es un candidato Para tener este juego Vamos No sacarlo De la bandeja De su consola Pues imagínate José Con lo que me gusta A mí un dinosaurio Con lo que yo amo Jurassic Park Y lo que me gusta Un videojuego de gestión Pues imagínate Esto es casi Un síndrome de Stendhal Me voy a quedar Totalmente loco Delante de la pantalla Pues Tiene muy buena pinta Porque no olvidemos Que sí que es verdad Que la saga Ya había intentado Dar el salto De ese tipo de género De parque temático De construcción y gestión Con ese maravilloso Operación Genesis Que seguro que recordaréis En PS2 Xbox Y PC Que era una verdadera Maravilla de juego Y también tenía uno El Pack Builder Que salió para Game Boy Advance Bueno que no estaba del todo mal Pero que no era Lo mismo Y hace poco En teléfonos móviles También intentaron Sacar una versión Pues también de construcción Y gestión de parques Pero es que Frontier Es el desarrollador perfecto Para este tipo de juegos Vamos a construir el parque Llenarlo de dinosaurios Modificar las alambradas Construir las instalaciones De Islas Nublas Es que va a ser una locura Y hace poco encima Se confirmó que Jeff Goldum El actor que encarna A Ian Malcolm Iba a ser de guía Es decir Nos va a servir Para ayudarnos A qué tenemos que hacer En el juego Una especie como de Consultor O de experto Que nos va a guiar A la hora de construir Y levantar nuestro parque Temático de dinosaurios Con lo cual Bueno No te voy a decir más José Que me pienso disfrazar De Alan Grant O de John Hammond Para jugar al videojuego Madre mía Sara Quítame esta idea De la cabeza Cuanto antes Pues a mí me ha decepcionado Alberto Yo pensé que se iba a disfrazar De tiranosaurio Por lo menos Hombre Ya que te pones Te pones en condiciones El famoso Dizaz este Del tiranosaurio Que hay Los vídeos Efectivamente Si es Te lo pides O te lo compras Hay otra vez un hinchable Y te lo pones a la de Y estás tú ahí Bueno ¿Tú qué piensas Que deberíamos hacer Aquí en esta alambrada? Sería un pedazo de anuncio Eso Aquí dando ideas Pues sí A mí es que los zooticon Bueno en general Los juegos de estrategia Y de gestión Me gustan mucho Sobre todo los de gestión Entonces se tiene Todas las condiciones Entonces este juego Yo creo que para analizarlo Vamos a tener que tirarnos Albert y yo al barro A ver El dos entra en uno sale Y el que salga vivo Ya podemos Pedimos Sara Pedimos muchas versiones Una de PC Una de PS4 Y las analizamos todas Estaría bien Lo que a mí me ha dejado Un poco la cabeza rota Es saber que Jeff Goldblum Va a hacer Doctor Ian Malcom Efectivamente Pero en la noticia Que hemos puesto en banda Que yo me la he leído Con muchísima atención Dice El doctor especializado En la teoría del caos Servirá para guiar A los jugadores A través de decisiones Tácticas y morales Ojo En un juego de gestión Esto ya puede ser Brutal Entonces sí Tengo muchísimas ganas Claro Yo me lo imagino Diciéndote Ostras cuidado Porque estos animales Están igual La ética Es que de hecho Una de las cosas más chulas De la próxima secuela De Jurassic World Reino caído Es precisamente eso Es decir La ética que hay detrás De crear un animal extinto Del pasado De volver a la vida Y ostras Tiene derechos ¿Quién se lo queda? ¿Es una propiedad de la empresa? ¿Se puede salvar? ¿No se puede salvar? Y va a ser muy curioso De hecho hay una campaña viral Que es salvar a los dinosaurios Que os recomiendo Que os metáis Porque es como una publicidad Encubierta de la película Y es muy graciosa Porque es como Hay activistas de los animales Como de Greenpeace O de Adena Pero que luchan Por los derechos De los animales Y los dinosaurios De Jurassic Park Que se han quedado Como abandonados en la isla Así que yo creo Que lo que apunta Sara Puede ser muy curioso Muy interesante también Ah pensé que decían Lo que ella apuntaba De tirarnos al barro Para ver quién Ah bueno Eso como hagamos También da eso Un vídeo O un gameplay Eso puede ser también Espectacular Sara Y ahora nos quedamos Con otra fecha Que nos ha dejado la semana La actualidad de noticias De videojuegos Y es que el 29 de mayo Es cuando Capcom Ha anunciado Que Street Fighter 30 Anniversary Collection Se pondrá a la venta Atención porque sale Para Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch Y PC Para PS4 y One Saldrá a un precio De 39,99 euros Y tal y como ya dijo La semana pasada Que le sorprendió Incluso lo corroboró Con la distribuidora Que fue Jorge En Switch costará 10 euros más 49,99 Que incluye 12 juegos De la saga Que son los siguientes Street Fighter Street Fighter 2 Street Fighter 2 Champion Edition Street Fighter 2 Hyper Fighting Super Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Turbo Street Fighter Alpha Street Fighter Alpha 2 Street Fighter Alpha 3 Street Fighter 3 Street Fighter 3 Second Impact Y por último Street Fighter 3 Third Strike ¿Qué os parece? Pues se avecina una colección Bien completita A todos los niveles De Street Fighter Un título Bueno, una saga Que lleva ya bastantes años Y que este año Casualmente con el lanzamiento De la edición arcade Que analizó Si no me equivoco Ramón En Vandal Está de enhorabuena Después del tropiezo Que tuvo en 2016 Con el estreno Del juego original Street Fighter Y en este caso Tenemos bastantes juegos Esperemos que no Se cometan los mismos errores Que se cometieron Con la edición De Street Fighter 2 Que se lanzó en Switch El año pasado Así que vamos a rezar Porque tengan Todos los modos De juegos completos Todos los personajes Y sobre todo Un online Que funcione finísimo Pues hombre Yo creo que sí Porque además Esta edición Sí que parece Que está bastante cuidada De hecho fíjate Que además De los juegos en sí Que ya me parecen Super chulos Los que hay Sobre todo Los Street Fighter 2 Vas a tener Bastantes extras Es decir Tienes artes conceptuales Te van a contar curiosidades Sobre el desarrollo De cada juego Que a mí es algo Que me chifla Que me cuenten Todo este tipo de cositas De lo que sucedió De por qué este juego Es así Por qué este personaje Es asá Tienes biografía De los personajes Que eso bueno Quien sea un seguidor De la serie habitual Pues tampoco le hace Tanta falta Pero sí que es posible Que a lo mejor Alguna gente Que no conoce Los Street Fighter antiguos Decida acercarse Ahora sí que Le puede interesar Esto de la biografía De los personajes E incluso vas a tener Toda la música de la saga Sabemos que la música De Street Fighter Es de las más reconocibles Y de las más apreciadas En el mundo de los videojuegos Entonces el hecho De poder escucharla ahora Estas canciones tan conocidas Pues me parece Que está bien Es decir Yo creo que sí Que no te voy a decir En lo online A lo mejor la versión de Switch No sé Ojalá Ojalá y vaya bien Porque es importante Pero creo que sí Que va a ser una edición Bastante cuidada Pues no queda ahí La cosa de recopilatorios Nos vamos De Street Fighter A Sega Mega Drive Classics Porque Sega también Por su lado Acaba de anunciar Oficialmente El recopilatorio De juegos clásicos Que se publicará Tanto en Playstation 4 Como en Xbox One El lanzamiento ¿Cuándo? El 29 de mayo Y llegará también En formato físico Es decir Tenemos Street Fighter El 29 de mayo Y tenemos La colección de Sega Mega Drive Classics También el 29 de mayo Que incluye esta compilación Más de 50 clásicos De la Mega Drive Y habrá géneros tan diversos Como la acción arcade Lucha Rompecabezas Roll Beat'n'up Un poco de todo Y eso sí Contará con características Como multijugador online Logros Modo espejo Rebobinar partida Y guardar estados Tenéis el listado completo De estos 50 clásicos En Vandal.net En la noticia de esta semana Así que Sega Mega Drive Classics ¿Quién de vosotros Se lo va a comprar sí o sí? Pues José Yo tengo que reconocer Que es una de mis consolas Preferidas De todos los tiempos Disfruté muchísimo La consola Mega Drive De Sega Y la verdad Estaba sorprendido Porque es verdad Que se suelen repetir Muchísimos clásicos De Mega Drive En este tipo de colecciones Pero aquí también Es cierto que hay Algunas rarezas O títulos Que a lo mejor No se han editado demasiado Que yo creo que Siempre viene bien Tener en una consola Por lo menos Tenerlo a mano Porque es verdad Que no todo el mundo Tenemos ni el espacio Ni las ganas De conectar otra vez La vieja consola Buscarse un monitor O una televisión antigua Para mostrarlo correctamente Y a veces tirar de emuladores Tirar de versiones Que no reproducen bien Los videojuegos Pues un poco Hablando mal y pronto Coñazo Pero en este tipo De recopilaciones Que aparte tenemos logros Tenemos modos espejo La posibilidad De arruinar partida Guardar partida O incluso multijugador Pues yo creo Que está bastante bien Así que yo Me lo voy a apuntar Para uno de los días Dedicarme en plan Rollo retro Hacer una especie Como de viaje Por el pasado Disfrutar de muchos juegos Pues que para bien Y para mal Ha marcado mi infancia Más titulares Pues que AEBI Cambia a Barcelona Por Madrid Para su feria De videojuegos Y hace unos días Os comentábamos Os anunciábamos A través de Vandal.net Que la Barcelona Games World Cambiaba de recinto Y fechas Ahora se ha confirmado Esta semana Que el evento Deja de contar Con el apoyo de AEBI De la Asociación Española De videojuegos Y que Bueno Pues que estará En el evento Que va a tener lugar En Madrid En el recinto final IFEMA Dicen Dicen No está confirmado Del 18 Al 21 de octubre De este 2018 Y atención Vamos a Una de las noticias Que estábamos esperando Para colocar En el calendario Ya se sabía Se había filtrado A través de fotos De un portátil Movidas de estas Que siempre salen Bueno ya tenemos La fecha Y además coincide Con lo que salió Filtrado Hace ya unos cuantos meses El título Del próximo capítulo De Lara Croft En su versión Ya sabéis más De hacerse como mujer De superviviente Etcétera Que es esta trilogía Shadow of the Tomb Raider Es Ya Oficial Se ha visto un trailer Tampoco es que enseñe mucho Lo podéis ver en Vandal.net Pero atención Otra fecha a marcar En rojo Rojísimo Para aquellos fans De la aventura Y de Lara Yo me incluyo El 14 de septiembre Es cuando saldrá En Xbox One En Playstation 4 Y en PC Y atención Porque si queréis Tener más detalles Ya os dije Que después de Semana Santa Empezaría otra vez A girar El motor Y a calentarse Con el tema De todo lo que va saliendo Del E3 Pues ya tenemos Una cita El 27 de abril Será cuando Conozcamos más detalles De este Shadow of the Tomb Raider Ole tú Pues sí Ole porque además Yo tengo muchísimas ganas De ver este nuevo Lara Croft Este nuevo Tomb Raider Porque ya sabéis Que yo del primero Este nuevo Tenía cierta reticencia Sobre cómo está madurando Lara Y tal Entonces creo que en este Sí que va a ser el definitivo En el que ya Lara Tiene que crecer totalmente Tiene que estallar Con todas sus capacidades Tiene que convencernos del todo Como personaje de videojuego Femenino de hoy día Y tengo muchísimas ganas De verlo Y más bueno Después de que ya se ha estrenado La película Película de la que además Yo creo que ninguno La hemos visto aquí todavía Pero la gente que la ha visto Gente además De cuyo criterio Me fío Tanto de unos Como de otros He leído opiniones Súper buenas Y opiniones Súper malas Con lo cual Tengo muchísimas ganas También De ver cómo va a ser La película Con Alicia Vikander Petekander Y sí Creo que este puede ser Un buen año para Lara Pues por aquí Por mi parte Ganazas de Shadow of the Tomb Raider Porque el primero Lo disfruté mucho El segundo Lo disfruté todavía más Me encanta eso De ir avanzando Y recogiendo cositas Con Lara Los tesoritos Los recursos Y demás Lo disfruté mucho De hecho tengo pensado Darles una vuelta De nuevo A cada uno de los dos juegos Para Antes de lanzamiento Y este No se ha podido ver nada De hecho Lo único que se ha visto Ha sido un pequeño trailer Teaser De hecho Por animación Que no es Ni siquiera En game del juego Pero ya Podemos detectar Varios aspectos Como el tema de Bueno El viaje a cultura Maya azteca Que no está todavía Muy claro Que vamos a visitar El tema de que Lara De nuevo va a sufrir mucho Que eso queda claro En todos los juegos Y que por lo visto Según se comenta Se dice Se rumorea Va a ser El cierre de la trilogía El último juego De De esta Lara No sé si esto implica Que se volverá A arnizar la saga Una vez que salga este juego O si realmente Se arrepentirán Y seguirán con un cuarto Como pasó con La trilogía original En fin Yo muchas ganas Porque seguramente Ya han llegado a perfeccionar Tanto la parte técnica Que en Rise of the Tomb Raider Era brutal Como la parte jugable Como la parte jugable Que también crecía Muchos niveles En Rise of the Tomb Raider Y yo creo que este puede ser ya El título definitivo De Lara ¿Sabéis cómo se puede ver esto En una tele 4K HDR En una Xbox One X O en la Playstation 4 Pro? ¿Os imagináis Lo que puede salir de ahí? Si ya vimos además Que el anterior juego Rise of the Tomb Raider Pues se habían hecho Un gran trabajo Adaptándolo a la calidad Bueno En fin Vale José bájate Gracias 14 de septiembre Queda tiempo Bueno vamos con No te vayas muy lejos Enrique Porque Patrón tendrás que elegir Ente de plata o plomo Porque la serie de Netflix Narcos Ha anunciado Todos son anuncios aquí Su propio videojuego Curve Digital Ha anunciado Que editará y publicará El videojuego oficial De la serie Que estará desarrollado Por Cuju Entertainment Y que planea llegar La próxima primavera de 2019 A Playstation 4 Xbox One Switch Y PC ¿Plata o plomo? Pues yo Lo comentaba antes de esta tarde No me fío mucho A ver Netflix Si por algo se caracteriza Y eso les honra Es que Los productos que sacan A nivel audiovisual Todos tienen un nivel altísimo O sea Te puede gustar más o menos Una serie Pero lo que son Los valores de producción De Y aquí Alberto Seguramente pueda apuntar Son muy altos O sea Independientemente Si te guste la temática O no te guste El desenlace De la trama Lo que sea Pero a nivel de fotografía A nivel de tipos de plano A nivel de dirección Suelen estar a un nivel Bastante notable Alto Pero a mí Lo de que se haga Un juego de narcos No sé A ver Que no es por Ni mucho menos Van crítica Contra Cuyo Que tiene productos Interesantes O Battalion Wars O fue los responsables De Call of Duty De Call of Duty Finest Hour De la parte Multijugador Y no es un mal estudio Pero es una licencia Muy complicada De convertir a videojuegos Porque Si fuese otro Tampoco han dicho Que género va a ser Que lo mismo puede ser Una aventura Que puede ser Pues yo que sé Un simulador De gestión de mafias Pero La gente ya de base Se está esperando un GTA Porque es lo que pega En el entorno En este entorno De narcos Y es muy complicado Competir con un GTA Más Teniendo en cuenta Que vamos a tener Red Dead Redemption Este año Así que Y más teniendo en cuenta El rumor Recordad De lo de GTA Este En tipo América Latina Y Norteamérica Que puede ser El narcos Convertido en videojuego En su concepto Más puro Así que No sé A mí la idea No me termina De hecho Enrique Yo cuando estaba Con la noticia Lo primero que me vino A la cabeza Pues este tipo de productos Pues suele encontrar Mucho el presupuesto Es decir Cuyo es un estudio Pues de gama media Por así decirlo Y no creo que tenga Un mega presupuesto Para poder hacer Una producción Triple A No esperéis eso Porque creo que No va a ser así Pero si Exploran de una forma Más o menos coherente El estilo Telltale Por ponerte un ejemplo De narración interactiva Apoyan medianamente El producto Pues con Digamos No sé Doblajes Es con los actores Originales Cuida más o menos El aspecto gráfico O el aspecto visual De la serie Lo consiguen trasladar De una manera Más o menos correcta Bueno Puede ser interesante Lo primero que han dicho Es que Uno de los aspectos Más interesantes Y más Uno de los valores Más fehacientes A la hora de Colocar a Narcos Como licencia Es precisamente El nivel de narración Y cómo se cuenta La historia de Narcos En sus tres temporadas Pues yo creo que Por aquí pueden ir los tiros Y que nos encontremos Una aventura gráfica Interactiva Rollo Telltale Y poco más No esperemos tampoco Un gran videojuego De todas formas Curse digital Tampoco se suele No suelen hacer Productos de medianía Bueno Puede ser interesante Vamos a ver Cómo van Evolucionando las cosas Y lo que me interesa Mucho de este tema Es que Netflix Ya está como Apostando de una manera Bastante cara Por estos productos Transmedia Como hablamos Haces unos 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 programas Porque Desarrollar un videojuego Basada O basado en una De tus series de éxito Puede ser el primer paso A licenciar Un montón de series Muy interesantes O productos muy interesantes Que tienes por ahí ¿Quién no soñaría Con un videojuego De Stranger Things O de Altered Carbon O de De Expanse ¿No? Yo creo que puede ser Interesante ver Como Netflix Empieza también ya A diversificarse Un negocio De una manera Que no solo sean Series y Producciones Audiovisuales También entregamos Videojuegos Y quién sabe qué más Y acabamos el bloque De noticias Con algo que Hacía referencia yo Al principio Y es que Se nos va un pequeño Referente De un sector Como es el De los juguetes La cadena de tiendas Toys R Us Cierra Definitivamente Sus puertas Lo ha anunciado Ya no solo por Los 700 establecimientos En Estados Unidos Sino también va a afectar A países como Reino Unido Y España Va a afectar A puestos de trabajo Porque hay Varias tiendas De esta cadena Y bueno Pues ha sucumbido Dice la noticia A las nuevas tendencias De ocio Como las tablets Y las consolas Y que no ha sabido Adaptarse A los nuevos tiempos Sara Esto no es una noticia Agradable de contar Tampos que sea El fin del mundo Pero que Nos da pena Por un referente Como este Hombre pues sí Aunque en España Sí que es cierto Que no tenía la misma importancia Que en Estados Unidos En la venta de videojuegos Pero pues siempre Es una cadena De juegos Y que efectivamente También servía Pues para Meter los videojuegos A las generaciones Más jóvenes Que ya que iban allí Pues para elegir los juguetes También podían ver los videojuegos Y a mí lo que me da Muchísima pena Directamente Es cualquier empresa Sea de lo que sea Que cierra evidentemente Y se quedan todos Los trabajadores en la calle Pero bueno Son nuevos tiempos Así que todo apunta Que las tiendas De distribución física No parece que les quede Un futuro muy largo A no ser que O sepan evolucionar O sepan readaptarse O que encuentren Otra forma de hacer negocio Hombre Esto es Aunque suene muy feo El síntoma Y el símbolo De los tiempos Que corren Sabemos que El retail Y este tipo De empresas O de grandes cadenas De distribución Están empezando Pues a desaparecer O a buscar Difícil tipos De modelos De negocio Entonces harás Es que no es Que hablásemos De una empresa pequeña Ni mucho menos Estamos hablando De que era El referente absoluto A la hora de vender Juguetes Y aunque no lo creáis Videojuegos Entonces harás Durante la época De Wii Sin ir más lejos Fue una de las cadenas Principalmente en España Y eso es curioso Que más consolas Llegó a vender En nuestro país Es decir Tenía un nivel De distribución Muy alto Y un nivel De almacenaje Bastante importante Que cierren 700 tiendas En Estados Unidos Y mira que Muchas de ellas Eran afranquiciadas Con lo cual La poseían Familias Y diferentes Empresas Pequeñas Que podían mantener O usar La marca Te serás Pues que cierren Así de golpe Pues es una pena También tenemos en cuenta Que esto es La ley del mercado Si no sabes adaptarte Y no sabes Llegar a tu público De una manera concreta O habituarte A lo que A las modas O a lo que va marcando Y dictando el mercado Y los consumidores Al fin y al cabo Pues tienes a desaparecer La pena de te serás Aparte de la marca Y de lo importante Que ha sido En el mundo del juguete Que esto sabéis Que personalmente Me llega Porque soy un aficionado A lo que es el juguete Y a lo que es La figura de acción Y a lo que es Todo esto que rodea El mundo del coleccionismo Es que Toy Saraz No solo dependía En su momento Del juguete Sino que también Ayudó a que esa industria Pues tuviera un gran peso Tenemos el Como ayudó A crear la serie De televisión De He-Man Como vendió El juguete De moda Como el G. Joe De una manera brutal En los años 80 Y que cierre Pues duele Pero como comentas Ahora Lo que más duele Es que son Cerca de 33.000 Puestos de trabajo Que se dice pronto Que se van a la basura En Estados Unidos Otros miles En Reino Unido Y no sabemos todavía Cómo va a llegar A afectar a España Porque es verdad Que la filial De Toy Saraz Aquí pues Va de una manera diferente Y opera de una manera diferente Y en principio Han dicho Que no iban a sufrir Las mismas medidas Que iban a sufrir O que iban a Marcarse Desde Estados Unidos De todas formas Está la cosa Un poco En el aire Y veremos a ver Las próximas semanas Cómo se va resolviendo Pero básicamente Pues una pena Pues sí Una tragedia Económica Por la cantidad De gente Que se ve afectada Por la cantidad De puestos de trabajo Que se destruyen Y bueno Porque se va un icono De la industria juguetera De la industria De los muñecos Como solemos decir Y pero es lo que Esto es ley de vida Lo que dice Alberto Que si no te adaptas Al mercado Al final pereces Y hoy día Por suerte para Amazon Y por desgracia Para todos estos pequeños Distribuidores Es muy complicado Competir en el sector retail Porque te llega un gigante De primer nivel Como Amazon Y tiene capacidad suficiente Como para Comprar tanto stock A las compañías Que puede tumbar Los precios Cuando quiere Prácticamente Y esto hace que sea Pues muy complicado Poder competir Además ya con la comodidad Del servicio Que tiene pedir un título O pedir un juego O pedir lo que sea Ahora A esta hora Y tenerlo mañana en casa O al mediodía en casa Aunque lo hayas pedido A Madrid Pues es Es muy difícil O sea lo tiene muy difícil Así que se va Se va un gigante Y lo he dicho Pena por todas esas familias Que se van a quedar Sin puesto de trabajo ahora Pues mira Enrique Te voy a dar yo trabajo Ahora en los próximos segundos Ya que Hemos dejado el bloque de noticias Y Alfonso no está Adivina Quién va a hacer Los lanzamientos Porque allí también Te has librado De hacer el top 5 De ventas Porque Rubén no está Así que A ver venga ¿Quién crees que lo va a hacer? Pues tú no seguro No yo no Yo si quiero lo hago Pero me gustaría que lo hicieras tú Lo hago yo Que la semana pasada me hackeé Por cierto os quedé un programón Tengo que decirlo Bueno Eso se lo dices a todos Venga ¿Qué se pone a la venta? ¿Qué se ha puesto a la venta esta semana? Por cierto Uno de los juegos que yo he dicho antes El Attack on Titan 2 No se pone a la venta hasta el martes No se pone a la venta hasta el martes de la próxima semana Que yo pensaba que era esta semana Sí Faltan los días Hasta el día 20 Pero bueno Esta semanita tenemos Cositas interesantes Tenemos por ejemplo Kirby Star Alice Que bueno Que llega justo ahora que estéis escuchando este programa Sale para Nintendo Switch Y bueno Sabéis que La bolita rosada de Nintendo Vuelve a recorrer Plataformas Con una jugabilidad En dos dimensiones A ver No es el mejor Kirby Que se ha lanzado hasta la fecha Ya lo decía Carlos en su análisis Pero Sí que es un título recomendable Si te gusta el personaje Y todo lo que conlleva También tenemos esta semana Burnout Paradise Que sale en formato descargable Un juego Una revisión de un juego Que llevamos pidiendo Bastante tiempo Yo sé que Juan que no está hoy Aquí con nosotros Lo ha disfrutado Y lo va a seguir disfrutando Mucho Más lanzamiento Otro lanzamiento importante de la semana Es Devil May Cry HD Collection Que incluye los tres primeros títulos De la saga de Dante Los tres Dantes originales Remasterizados Y adaptados para Para One Y para Playstation 4 Así que Lo dejamos ahí Para todos los amantes Del personaje Al que Vamos a terminar viendo Con una nueva entrega En el futuro Casi seguro En breve Se terminarán anunciando Yo creo que va a ser Una de las sorpresas Del E3 Y hablando de Escena De lo que es escena indie Tenemos cositas Interesantes Maldita Castilla X Que no es que sea un juego nuevo Pero también sale una edición física Esta semana Tenemos por aquí también Ghost of a Tale Que sabéis que es este juego Que lleva desarrollándose unos 5 años Que se financió Por Kickstarter y demás Si mal no recuerdo Y está protagonizado por un ratoncito Y tiene un acabado gráfico Tremendamente interesante Surviving Mars Que creo que está Sara con él En tema de De review Pues un título de De supervivencia De simulación Social y de gestión En el espacio En este caso En Marte Y también tenemos Esta semana De lanzamiento De Long Reach Que es una aventura Con toques pixel art Desarrollada por Painted Black Games Y que nos va a trasladar Pues a un escenario Apocalíptico De un Diría que Distópico del futuro En el que nos vamos a Colocar en un pueblo Llamado Firebox En unos Estados Unidos Muy cambiada Muy bien Pues muchísimas gracias Toda esta información Que lo hemos dicho Alguna vez No siempre De lanzamientos Hay un apartado En Vandal.net Donde tenéis estos Y muchísimos más Que se producen Cada semana Así que no dejéis De echarle un vistazo Si queréis estar Sobre todo al día En cuanto a lo que se pone A la venta Tanto en formato físico Como en digital Nos vamos con Carlos Porque hoy Carlos Tiene un especial protagonismo Aparte de que Ha hecho hace un momento Un directo Del juego Del que nos va a hablar Del Attack on Titan 2 Vamos a saludar Que siempre es un placer Tenerlo en el programa Hola Carlos Buenas a todos ¿Qué tal? Oye un poco cansado ¿No? Del juego No solo por el análisis También el directo Y ahora en Vandal Radio Vas a hablar de él Pero ¿Te está gustando? Sí el juego La verdad es que Me ha gustado bastante No A ver No es el juegazo Del año Pero Oye Es un título Para los fans De la serie Que a mí es una serie Que me gusta mucho De hecho llevo Tanto el manga Como el anime al día Capta tan bien La esencia de la serie Y es tan fiel Y aunque estés haciendo Todo el rato lo mismo Que es matar Titan Es uno tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Así hasta el infinito La verdad que acaba Enganchando Y Porque sobre todo Coge la misma base Del primer juego Y la mejora En todos los sentidos Recicla casi todo Lo del primer juego Pero todo lo que coge También lo mejora Entonces pues Al final es un título Que merece mucho la pena ¿Solo para iniciados Carlos? ¿O puede ir a un Público mayor? Realmente Quienes van a disfrutar Esto son evidentemente Los fans de la serie Los demás pues A lo mejor se lo pasan bien Se entretienen con él Pero vamos Aquí la gracia está En conocerse el material original Y en disfrutar Y en hacerte sentir Como que estás dentro De esa serie Lo que sí que has destacado Tanto en el análisis Como lo que yo he oído En el directo Es que hay un montón De mejoras Misiones Tácticas Personajes Para aquel que está esperando Este título ¿Qué le contarías Que tiene que saber inmediatamente? Pues a ver Así como mejoras Por ejemplo Ahora cuando Estamos entre misiones Podemos Hablar con los personajes De la serie Y hacer muchas más cosas Que nos van permitiendo Desbloquear nuevas habilidades Nuevas herramientas De combate Etcétera Por lo que Ver nuevas conversaciones Únicas que nos dan más detalles Sobre los personajes De la serie Por lo que Ya no es solamente Misión, 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 misión Sino que también Hay algo más entremedio Ahí Que va especialmente Dedicado a los fans Y que también hay que hacer Sobre todo Porque eso es Una forma de ganar habilidades Luego La historia Se nos vuelve a contar Otra vez Desde el mismo principio Es decir Igual que Igual que en el primer juego Solamente que esta vez Abarca Lo que son Las dos primeras temporadas Del anime Y no solo eso Sino que nos la cuentan Desde una nueva perspectiva Ahora nos creamos Nosotros un personaje Y vamos junto A los personajes de la serie Pues reviviendo Todos los hechos Pero vamos Desde Lo que sería Nuestro propio punto de vista Porque somos ahora Nosotros también Partícipes de la acción En vez de controlar A los personajes Que todos conocemos E ir reviviendo Todo lo que han hecho Pues ahora lo hacemos Pero Como nosotros Ayudándoles Y apoyándoles Luego otras mejoras También tenemos Nuevos tipos de movimientos Que le dan una mayor profundidad Al sistema de combate Como por ejemplo Ahora podemos hacer Unos contraataques Super espectaculares Cuando Si es que íbamos En el momento justo En el que Nos van a agarrar A los titanes O También podemos hacer Ataques sorpresa Cuando no nos han detectado Podemos construir Bases a lo largo Del escenario Lo que nos da Cada un Dependiendo de la base Que construyamos Tenemos unas ventajas U otras Lo que le da Un cierto toque táctico A las batallas En general Eso es una mejora Tras otra Podemos capturar titanes Para investigarlo Para subir nuestro nivel De investigación Y desbloquear más cosas Se ha triplicado La lista de personajes Jugables Vamos Como ya te digo Es lo mismo Del primer juego Exactamente lo mismo Pero Mejorado por todas partes Tienes Muchas novedades Yo te quería preguntar Porque Una de las cosas Que más se han Se han promocionado Durante Lo que es El anuncio Del videojuego Las primeras imágenes Los primeros videos Es que por lo que se dice Se ha potenciado mucho Lo que es la vida Dentro de lo que es la ciudad Estás entre los muros ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué funcionamiento tiene en el juego? O si es verdaderamente Tan importante Como se nos ha explicado Durante tantos videos E imágenes Esto de que Verdaderamente Te sientas que Eres parte De una comunidad O que tienes que defenderte O que tienes que aprender Más de los titanes ¿Cómo funciona esto? Realmente es bastante simple En cómo está gestionado Es cuando Vuelves de misiones Según vas avanzando En la historia Pues te van saliendo Puedes hablar con los personajes De la serie Que están por ahí Y de vez en cuando A alguno le sale un icono Y si hablas con ese personaje Con dicho icono Te dan como para escoger Entre varias respuestas Si escoges la respuesta Que digamos Ellos quieren oír Este sube El nivel de amistad Con ellos Cuando Subes el nivel De amistad Con un personaje Por cada nivel Que lo subes Lo normal Suele ser que te den Un nuevo tipo De habilidad Y de que luego Cuando Usas a tus compañeros En combate Cuando les das órdenes Que reaccionen mejor Pero generalmente Es eso Te vas moviendo por la ciudad Hablando con la gente Y poco más Quizás les compras regalos Y buscas Que regalo Puede ser el ideal Para cada uno Para también seguir Subiendo el nivel de amistad Básicamente todo consiste En subir el nivel de amistad Que es algo Que también puedes hacer Yéndote a combatir Con ellos Así que Pero vamos Está bien Que lo hayan metido De esa manera Porque luego También te vas a hacer Entrenamientos conjuntos Para subir tus parámetros Seleccionando a los compañeros Que mejor van Para cada entrenamiento Sí, en general Es un poquito de eso Ir moviendo por la ciudad Hablando con la gente Y poco más Carlos Y bueno ya Técnicamente El juego sale para Play 4 Xbox PC Y también para Switch ¿Has podido probar Varias de estas versiones? Carlos ¿Cómo funcionan? Pues a ver Yo la versión que he jugado Es la de Playstation 4 Que no dista mucho De la del anterior Que no se ve demasiado diferente Al anterior juego Ha mejorado un poquito Las animaciones El sistema de físicas Pero en general Pues sigue compartiendo Tanto los mismos defectos Como virtudes Por ejemplo La distancia de dibujado No es especialmente buena En escenarios abiertos Tiene mucho popping Los efectos de destrucción Dejan que desear Pero luego por ejemplo El estilo artístico Que se ha usado Es Pega bastante bien Con el tono de la serie Así como con Un cel shading Con un coloreado Con tonos muy Oscuros Y marrones Le queda bastante bien De los modelados No están nada mal Las animaciones Funcionan Bastante bien Sobre todo cuando Te vas desplazando De un lado para otro Con la herramienta De movimiento Enidireccional O cuando vas a hacer Los ataques Y luego la versión De Switch Quien la ha podido probar Es Jorge Y según lo que me ha comentado Pues tiene el típico Bajo de texturas De la distancia De dibujados Todavía peor Pero que por lo general El juego se mueve Muy bien en esta versión Y se ve nítido Tanto en portátil Como en sobremesa Por lo que parece Que ha salido Una versión bastante digna Y un tema Que siempre es bastante polémico En estas cosas ¿Ha llegado traducido o no? Porque por ejemplo Yo sé que tú te gusta Escuchar los juegos en japonés En este caso Lo podemos escuchar en japonés ¿Está en inglés? ¿Está en español? ¿En qué idioma nos ha llegado? Pues el doblaje Se vuelve a mantener El original de la serie En japonés Que también es algo que Vamos yo creo que Es lo que le pega A un juego de este tipo Pero aquí La auténtica noticia Lo realmente importante Es que por fin El juego nos ha llegado En español Que los dos juegos De Attack on Titan Que nos habían llegado Hasta ahora a España Tanto el primero De Nintendo 3DS Como la primera parte De este juego Que estamos hablando ahora Nos llegaron en inglés Con todos los textos En inglés Así que yo creo Que es muy buena noticia Que por fin Se hayan animado A traducirlo Y que además Ya nos deja Ver De forma bastante clara Que Koei Tecmo Vuelve a apostar Otra vez Por el mercado español Que se había pasado Que se había pasado años Sin traducir juegos Y ahora en cuestión De meses Nos ha llegado El Dynasty Warriors 9 Traducido Y ahora también Este Attack on Titan Así que yo creo Que es muy buena noticia Y nos puede dar Un buen indicativo De que los próximos juegos De esta compañía También van a llegar traducidos Muy bien De Nintendo Switch Que hay muchos de vosotros Que sé Que os interesa Que es el Kirby Star Alice O Alice Como queráis decirlo Carlos Aquí Yo sé que tú eres Un gran fan De La Bolita Rosa ¿Cómo has encontrado El título? Pues como todos los Kirby Digamos de la saga De plataformas principal Pues un título Muy facilón Muy entretenido Divertido de jugar A menos Pero en esta ocasión Yo creo que ha aflojeado Bastante La Bolita Rosa El diseño de niveles Es mucho más soso No se han preocupado Casi nada En esconder bien Lo que son los secretos Que a mí Una de las cosas Que se suele decir De Kirby Si es muy fácil De pasártelo Pero luego Hacerte el 100% Pues tiene su aquel Y tiene su miga Y en este Es que directamente Me iba encontrando Los secretos En mitad del camino principal Con unos puzles Hiper evidentes Por lo que tampoco Había que pensar mucho Cómo combinar Las habilidades Para acceder a ellos No se Me ha dejado Un poco frío La verdad Esta entrega Sobre todo Porque venimos De dos juegazos Como han sido Triple Deluxe Y Planet Robobot En Nintendo 3DS Que eran dos juegazos Y este pues Es como más flojo Ha pegado un paso atrás En casi todo Quizá Lo único que se ha mantenido Más o menos Al nivel habitual De la saga Ha sido Tanto el apartado gráfico Que es una auténtica Preciosidad del juego Como lo que es El propio sistema De combate Los controles Funcionan muy bien Y hay un montón De habilidades diferentes Que tenemos Y los jefes Están muy chulos Aunque son Hiper fáciles Pero eso Generalmente Ha pegado un paso atrás Pero sigue siendo un juego Que al menos Entretiene y divierte Pero Le ha faltado ahí Algo de ambición Es como si Hubiese hecho el juego Con el piloto automático Activado Yo te quería preguntar Si Crees que Es como casi un spin-off Porque está muy enfocado A lo que es El multijugador Lo que es la forma De jugar en cooperativo ¿Crees que esto A lo mejor Le ha podido perjudicar Demasiado A la hora de Establecer Lo que sea La estructura clásica De un Kirby No Para nada Para nada Es un spin-off Esto es una entrega De Kirby 100% De hecho Es que es demasiado Conservadora Vamos Lo estás viendo O sea Los controles Son los mismos El tipo La mayoría De habilidades Son las mismas Los movimientos Que puedes hacer El tipo De desarrollo Que tiene Lo que pasa Que eso Se ha currado Mucho menos Lo que ha sido El diseño De niveles Mucho menos Inspirado En ese sentido Y yo creo Que ahí es Donde realmente Ha estado el fallo No creo que tenga Nada que ver El tema Del multijugador De hecho El tema De ir con Acompañantes Controlado Por la inteligencia Artificial O por O por otro jugador Ya se ha visto En Kirby's anteriores Y eran juegos Que funcionaban Super bien Tanto el Kirby Adventure De Wii Como el Como el Kirby Super Deluxe Que era Bueno Que aquí en España Creo que se llamaba Kirby Fan Pack Fan Pack De Super Nintendo Que era un juegazo Y tenías ahí Un aliado Todo el rato Acompañándote Y ayudándote Así que no Yo creo que Quizá el problema Que ha tenido El multijugador Es que el diseño De niveles Lo han intentado Basar En el hecho De que haya Más personajes Porque ahora Como puedes combinar Habilidades Entre personajes Por ejemplo Un personaje Que tenga una espada Viene uno Que tenga el poder Del fuego Le tira fuego A la espada Y lo convierte Y convierte A la espada En una espada De fuego Te permite hacer Pues otras cosas Y claro Yo creo que Lo han querido basar En eso Pero como el sistema De combinación De habilidades Es hiper básico Generalmente Suele ser Meterle Un elemento A un arma Pues al final Todos los puzzles Han acabado siendo Hiper básicos Muy de tirar Para adelante Y muy de que Oye que estamos jugando A lo mejor a 4 Para que nadie se pierda Y todo el mundo Pueda colaborar un poquito Entonces pues Quizás ahí sí Pero vamos Yo creo que Es más tema Del diseño de niveles Que es lo que más ha fallado De este juego Carlos y a nivel de dificultad Supone Ya he dicho que facilón Pero bueno Ahí tiene algún modo O algo que suponga Un reto Para la gente Que ama las plataformas O directamente Lo descartamos Pues no demasiado De hecho es que Uno de los grandes problemas De este Kirby Es que es fácil Hasta para ser un Kirby O sea generalmente Kirby Ya sabes que es un juego facilón Y como ya digo La amiga suele estar En conseguir el 100% Aquí esta vez Es que no nos dejan Ni eso Encima como somos 4 Como suele haber 4 personajes en pantalla Muchas veces Cuando juegas tú solo Es que ni siquiera Tienes que hacer nada Yo he llegado a probar A quedarme quieto En jefes Bueno quieto no Esquivando Pero sin pegar Y he dejado que La inteligencia artificial Matara a los jefes Por mi Y lo hacía O incluso puzzles Yo llegaba a un sitio Con un puzzle Las habilidades Para resolver ese puzzle La tenían mis compañeros De la inteligencia artificial Yo llegaba Y decía a los compañeros Oye mira que aquí hay algo Que aquí hay algo Para resolver con un puzzle Hacían sus cosas Y ya tenía el coleccionable O lo que hubiese ahí No sé Es extremadamente fácil El juego Es que no tiene Ni un mínimo En otros Kirby Llegabas a morir O sea había algo En algún otro momento Pues a lo mejor Te mataba Ya fuera porque Ha sido más a lo bestia O porque No te lo viste venir O simplemente Le dabas muchas vueltas Para conseguir algunos secretos Que estaban escondidos Con muy mala leche Pero este En ningún momento Es que me lo he pasado A la primera Con todos los coleccionables Únicos que tiene Lo que es El modo historia Y prácticamente Creo que habré muerto Una vez Y porque me despisté Mirando el móvil O alguna cosa De estas Que fue Porque el juego Lo he acabado Con 250 vidas O sea Esta es una idea De la dificultad Que tiene Claro Si yo por último Lo que quería preguntarte Es A nivel técnico Y a nivel artístico Es un juego Que yo creo Que entra por los ojos ¿Cómo se comporta A nivel portátil A nivel de talk En televisión ¿Un juego bonito O no es un juego bonito? Si, si, si El juego Ya lo he dicho A nivel visual No se le puede poner Prácticamente ninguna pega Quizá Que esta vez Ya no tenemos El juego A 60 imágenes por segundo Nos hemos quedado En los 30 Pero son 30 imágenes Muy estables Y el juego Es precioso O sea El juego Se ve Tanto los escenarios Como el modelado De los personajes El nivel de arte Es un juego Muy bonito Y además Que se comporta muy bien Tanto en portátil Como en sobremesa Se disfruta En ambos formatos Que da gusto Y no solo eso Sino también Incluso a nivel musical Que bueno En eso sí que no va a fallar Nunca un Kirby Y este tampoco Ha sido la excepción Sigue siendo Un juego Con unas melodías Hiper pegadizas Tanto de nuevas composiciones Como Remezclas Reorquestadas De temas clásicos Que son un auténtico gustazo De escuchar Tanto para el fan Como para el que prueba Un Kirby Por primera vez Pues Carlos Suficiente y claro Se puede explicar más Pero yo creo que Para eso está La página Que complementa Perfectamente El programa Y sobre todo Al revés Y te agradecemos Que hayas hecho Un esfuerzo Porque realmente Sé que hoy Tenías un día apretado La agenda Muy apretada Y nada Que te queremos Tener más veces Cuando tengas algún análisis Importante Que decirnos Que contarnos Y mientras si no Te vamos leyendo En Vandal.net Un abrazo Venga Nos vemos próximamente Hasta luego Y ahora sí Alberto La parte De Cheerleader Que tanto te gusta Y que también Funciona En la página web No solo en Vandal.net También en iVox Y en Youtube Normalmente tú sabes Que no tenemos Tanto tiempo Para dedicarle A esta sección Hoy creo que Ya que tenemos tiempo En esta versión Un poco express De Vandal Radio Que hoy Como hay un montón De comentarios Los puedas despachar Tan tranquilamente Al estilo Alberto Que tanto te gusta Sí porque Otra cosa no Pero yo tengo El problema este De Peter Jackson Que dilato Demasiado Las historias Y no tengo No tengo norte Tú lo sabes Como me pongo a hablar No tengo norte Lo que te gustan A ti las historias Ay que me gusta Una historia bien contada En el cine En un libro Da igual Una buena narración Una buena narración Eso Oye Pero la verdad Dime No que solo quiero Que recordemos Cuál era la pregunta Que lanzaste Y ya Si quieres Damos cuenta De los comentarios Exacto La pregunta Pues como empezamos A debatir En el programa pasado Que creo que surgió Un debate muy interesante Sobre si queríamos Videojuegos más largos O videojuegos más cortos Pues hicimos esa pregunta En plan de ¿Qué videojuego Es el que más te gusta? ¿Un videojuego corto Y muy intenso? Uno con una buena historia Que tenga mucho contenido Pero muy condensado O el típico juego largo Con decenas de misiones Decenas de cosas Por recolectar No sé El típico juego de rol De mundo abierto Que tanto se destila En estos últimos tiempos Pues hice la pregunta Y madre mía Que bien participáis Que bien argumentáis Que les ponéis todo Y hemos tenido Pues decenas y decenas De comentarios José ¿Te han sorprendido Las respuestas O te esperabas algo así? Pues es muy curioso Porque yo creo que Como en casi cualquier cosa Se pueden extraer Estadísticas muy interesantes ¿No? Porque en nuestro debate O en el debate Que surgió En el podcast pasado Hablábamos De que sí Que en función Del tiempo que teníamos Pues íbamos intentando Buscar juegos Con experiencias Más condensadas O más cortes Y más pequeñas Y hemos visto Que es verdad Que a mayor edad O mayor índice De obligaciones Ya sea trabajo Estudio O familia O lo que sea Pues que preferimos Un tipo de experiencia En los videojuegos U otra Pero de todas formas Es curioso Que se polarizan mucho Hay tanto gente Como que quiere juegos cortos Como gente que prefiere Disfrutar de una experiencia Que le dure horas Y horas Y horas Y tenga siempre Como ese resquice virtual Al que volver una y otra vez Estaría genial saber La edad De cada uno de los participantes Para determinar Unas estadísticas De por edad Que se prefiere Pero bueno Como eso No está en nuestra mano Si no Eso es que lo haga Rubén Si son de números Que lo haga Rubén Eso Dale más trabajo Que tiene poco Bueno Vamos a empezar Con quien tú quieras Con quien empezamos Vale Pues empezamos Por Vandal.net Si te parece bien No digo Que usuario Empezamos por Vandal.net Vale Exacto Yo lo tengo ordenadito Todo por páginas Y sitios web Pues empezamos Por Vandal.net Con el comentario De Shiba Dilan Un editor del programa Que dice A mi en general Me da igual La duración de los juegos Pero últimamente Me da muchísima pereza Comenzar los juegos De oro japoneses A pesar de que son Los que me gustan O sea Aunque al final Termine jugando Dándole Y más de 120 horas A un eligiendo Un juego corto Para quitarme los de encima Tenemos el comentario También de Max Power Spain Que me hizo mucha gracia Porque la semana pasada Con Max Power Yo estaba pensando Ostras Esto es de los Simpsons ¿No? El nombre este Que se ponía Homer En el famoso capítulo Que se cambiaba de nombre Y tal y igual Y cuando me había empezado A recopiar los comentarios He visto que efectivamente Era un guiño Al capítulo de los Simpsons Y me motivaba muchísimo En plan de Alberto Aglutinas mucho conocimiento Absurdo ¿Sabes? Que dice Hola a todos Para la pregunta Cheerleader Decir que yo últimamente Prefiero los juegos Que no sean demasiado largos Dice El tiempo libre Escasea cada vez más Y exceptuando Por ejemplo Juegos como The Witcher O el futuro Red Dead Redemption Dice que para mí Son indispensables Cada vez me da más pereza Los juegos de mundo abierto Con misiones secundarias Que no se acaban nunca Y que en algunos casos Da la sensación De estar perdiendo el tiempo Eso es cierto El comentario Eso es cierto El síndrome del recadero Para mí Para mí A mí Claro Lo que dije la semana pasada Y además es que Hay unos cuantos juegos O sea Es que no es que Solo tengas tiempo para ese Que mira Si solo tienes tiempo para uno Durante un mes Por ejemplo Pues vale Pues le das Pero es que en un mes Salen varios Ahora estamos en una época Que es prácticamente imposible Claro José Yo por ejemplo Recuerdo Que para mí fue Un mes de placer Y de suplicio Porque estaba muy agobiado Jugar al Horizon Zero Dawn Y al Zelda Al último Zelda Y los iba intercalando Y estaba diciendo Madre mía Si es que me paso La mitad del tiempo Recorriendo el campo Es que era muy curioso Porque se te aglutinaban Un montón de títulos De muchas misiones De muchas Misiones secundarias De secretos De mapas enormes Y al final Acabé un poco saturado Tanto que no quise tocar Un juego de mundo abierto Hasta pues No sé Hasta finales de año ¿No? Podría decir Pero es también el comentario No, aquí iba a decir Que si hay alguien Que se compra Dos, tres, cuatro juegos Al año Es normal que Pueda invertir Cientos de horas En ellos si quieren Pero aquellos que Compran más habitualmente Se hace un poco más difícil Sobre todo si además Tienes que combinarlo Con acontecimientos sociales Si estás emparejado Si estás emparejado Bla, 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 bla Pero bueno ¿Qué más respuestas? Pues tenemos el comentario De El Manco Que dice Juegos largos Por favor Así que tenemos aquí El aspecto contrario De nuevo la pregunta Dice Pero a ser posible Que tengan tramas Separadas O que sean Opcionales Es decir Como en Skyrim Que si quieres Puedes hacer las misiones De los magos De la guerra civil O incluso De la historia principal Dice Que no te obliguen A jugar 100 horas Sino que tú decidas Si parar Con 20 Con 200 O con las que seas Porque de todos modos Has concluido Algún relato Dentro del juego Esto que plantea El Manco Es muy interesante Yo creo que por ejemplo The Witcher Sin ir más lejos Que yo creo que sería Uno de los ejemplos A seguir en los juegos Largos o de mundo abierto Con un montón de cosas Por hacer Más o menos Esto lo hacía Porque tenía una narrativa Tan bien integrada Dentro de la jugabilidad Que te permitía Pues no sé Hacer una historia De 3, 4 horas De golpe y porrazo Todos tenemos En la mente Una de las mejores historias De The Witcher Y de repente Después decías Pues aquí paro Y podrías proseguir Con la historia principal Y dedicarle Pues las 20 O las 15 horas Que tenía más o menos Duración Y tan tranquilo Que yo creo que este Es el verdadero futuro De los juegos De mundo abierto O que tengan Tanta duración Como los juegos de rol De Bethesda Sobre todo por el tema De que tú te sientes Verdaderamente partícipe En lo que estás jugando O haciendo en el juego Incluso Zelda Sin ir más lejos También lo hacía muy bien En plan de Ponte aquí a jugar tranquilo Disfruta de una mazmorra De 2, de 3 O deleítate paseando Por el bosque que quieras Que alguna emisión surgirá O algo interesante Te aparecerá Y eso creo que es importante ¿No José? En plan de que te sientas Que verdaderamente Has invertido Una buena sesión de juego Que has hecho algo Verdaderamente importante Dentro del juego Y que te sientes satisfecho En plan de Madre mía Me han hecho llevar Una carta de un pueblo a otro Y he perdido Dos horas de mi vida ¿No? A mí me pasó Recientemente con Shadow of the Colossus Que la satisfacción De llegar al sitio Donde está el titán Pues claro Es una especie De recompensa Pero sí, sí Además el juego Tiene que estar muy bien Equilibrado en eso Tiene que ir dando Ese tipo de alicientes Al jugador Es importantísimo Vaya ¿Qué más? Pues pasamos a iVox.com Y tenemos el comentario De Clipper Spen O Clipper Spen No sé Es complicado Terminar bien la P Que dice Me gustaría Que respondierais A esta pregunta Es un comentario muy bonito Dice ¿Por qué sois todos tan buenos? Dice De verdad Tengo auténtica dependencia De vuestro programa Dice Por favor no cambiéis Y seguir así Solo hay una solución amigo El escucharlo Una y otra vez Una y otra vez Hasta que te aburras Completamente Ya no nos quieres escuchar más Pero la verdad es que Si no tuvieras que escuchar Todos los días Al final nos acabas Cogiendo manía Seguro Sobre todo a mí Que yo no tengo norte Que yo te pongo a hablar De cualquier tema Y al final Entro en un bucle Y al final Pues está Crea un dolor de cabeza Bastante insoportable Tenemos también El comentario de Si soy yo Que dice A la pregunta Shirley Esto me encanta Esto de La pregunta Shirley Yo estoy súper motivadísimo Con esto En plan Si tengo mi sección De Shirley En plan Queda un poquito De hecho si quieres Te puedes quedar con el nombre Y llamarla así A partir de ahora No hombre El Shirley Porque Shirley Se puede malinterpretar Según que está La andalucía Vale Vale No sigas No sigas Sí, sí, sí Me ha contado Esa es la pregunta Shirley Dice A la pregunta Shirley De esta semana Yo respondo Dice Más Más que largos O cortos Yo pido Que stop Juegos hinchados Dice Estoy harto De recoger frutas Llevar coches De un lado a otro Subir a torres Para desbloquear mapas Stop Y esto es lo que comentábamos Antes Es muy importante Esto de que un videojuego Pues que verdaderamente Te haga participar De lo que estás Realizando en el mundo Que no seas un simple Recadero O un repartidor De objetos De un lado a otro Tenemos el comentario De V-Drax O Drax Que dice Me encantan Los juegos de acción Pero si se extienden Más de 10 horas Se vuelven aburridos Y muy repetitivos Dice Es por eso Que entre mis preferidos De esta generación Están The Order Rise of the Room Y las campañas De los Call of Duty Dice Sí Formo parte De esa mayoría Silenciosa A las que le gustan Las campañas De Call of Duty Dí que sí Que hay mucha gente Que les encanta Hay que romper La lanza a favor Porque Yo me paso muy bien Con ellas Son cinematográficas Pues muy divertidas Porque son Campañas que te duran 6-7 horas O 4 horas En el periodo de los casos Ves una historia Más o menos interesante Tienes Últimamente En el caso De los últimos Call of Duty Caras de actores famosos O de seres de televisión Muy importantes Y Leñe Pues siguen siendo Muy divertidas Aunque estén Guionizadas al máximo Parezcan la enésima Historia patriótica De siempre Pero bueno Son muy divertidas Tenemos el comentario De David007 Dice Os superáis Dice Gran programa Y mi respuesta es Juegos intensos Y no tan largos Como una especie Como de punto intermedio Tenemos también El comento de Super Ninja Que dice Yo prefiero juegos cortos Ya que por falta del tiempo Me da más satisfacción Terminar 5 historias Que una Dice Por ejemplo Os digo que Dos de mis juegos preferidos Del año pasado Del año pasado Fueron Little Nightmares Y What Remain Tiene una de las historias Que es la edición especial Que es la edición especial De Blade Runner Yo ya muero por Dios Tenemos también comentarios De Juan Guillermo Cruz Pulgarín De Juez 85 De Fígaro De Mephisto 1201 Todo esto en iVoox Que los tenéis Que son muy interesantes Que una de las cosas Que me gusta De lo que es la sección Esta en el podcast de Bandal Es que precisamente Creáis pequeños debates Os contestáis entre vosotros Comentáis y aportáis Esa puntita Que nos falta muchas veces En el debate Que podemos entablar Aquí en la radio Pero que la ampliáis Pues apuntando Cosas muy interesantes Datos Que básicamente Mejoráis el programa Que eso es algo muy importante Pasamos a Youtube Que os recordamos Que también subimos el programa Y sobre todo Para aquellos Como la semana pasada Nos decían Que tenían blogs O tenían filtros Y controles parentales En el trabajo Tanto en iVoox Como en páginas web Que está en Youtube Que lo podéis escuchar También en Youtube Que lo se suben Todos los viernes Y tenemos el comentario De Shootem Que dice Atento a esto Porque es como Un poco triste Me ha dado pena Pero bueno Es interesante Dice Que chafa Que en plena era de Youtube Sigáis sin poner vídeo Dice Si esto no es radio Hombre Es que es una versión Que os damos Del programa de radio Del podcast Ya lo que faltaba Es que también nos vierais Que por cierto Nos podéis ver Nos podéis ver los rostros En la sección de Vandal Responde Yo pregunto Si nos podéis acercar Si queréis Pero ya lo que nos faltaba ¿Verdad José? Tienes que hacer Un programa en vídeo Del podcast Que sería bastante loco Pero sería divertido Mejor que lo del vídeo Lo dejemos para Para otros momentos Que ya se hacen Muchas cosas en vídeo En Vandal.net A nosotros nos gusta Esto El sonido Claro Es más tradicional Es también el comentario De Luis Solares Que dice Me molesta Es como una nota Crítica De que algunos comentaristas Pero algunos comentaristas Quieran pasar Todos los juegos A Switch Y no dejar nada En Nintendo 3DS Vamos Que hay público Para ambas consolas Dice Y hay quien No puede comprar Ahora Switch O simplemente Prefiere la 3DS El comentario de Luis Pues viene a colección Del famoso Nintendo Direct De la semana pasada Pues en las que Se anunciaron Tanto juegos para Switch Como para 3DS Y es verdad Que algunos de nosotros Y entre los que me incluyo Pues dijéramos Como Ostras que pena Que un juego Como Luis Mansion O similares Pues se lanzaran Para 3DS En lugar para Switch Que resulta un poco Traumático Volver a la consola Portátil de Nintendo Sobre todo Después de haber probado Pues la pantalla O la calidad técnica De Nintendo Switch Pues es verdad Todavía hay un gran público Que reclama videojuegos Para esta consola portátil Que todavía hay Millones de unidades Y hay personas Que todavía no han dado El salto A la nueva consola de Nintendo Pues es verdad Que hay públicos Para todos Y consolas de todo tipo Y juegos de todo tipo Gracias Alberto Como siempre Hoy has disfrutado bastante Que nos has contado de todo Te he dejado tiempo No te puedes quejar hoy ¿No? Madre mía Hoy me he sentido Muy respaldado Porque he tenido Como muchísimo tiempo Ya no solo Para que me escuchéis Que yo creo Que la gente me escucha Porque responde A la pregunta Cheat Leader Sino para daros tiempo Sobre todo Porque escribís muchísimo Comentáis un montón Y me gusta Que todos tengáis Vuestro tiempo En el programa He notado de verdad En serio Y lo digo De corazón Mucho cariño En las respuestas Que te dan En la sección En la pregunta De cada semana Así que Creo que Es tu deber Y el de todo el programa El plantearles Otra opción Otra pregunta Para los próximos días Así que Bueno Vamos a despedirnos La música empieza a sonar Hoy nos quedará Un programa más corto Pero bueno Espero que os haya gustado Igualmente La próxima semana Prometemos que vendremos Con más caña ¿Qué pregunta Cheerleader O Cheerly Quieres anunciar Para los próximos días? De verdad Me encanta esto De la pregunta Cheerly Es increíble Pues yo creo Que ya que se acercan Las vacaciones De Semana Santa Y es un tiempo Que pues Que mucha gente Utiliza para descansar Disfrutar Ver a la familia O pasear O ver procesiones Y tronos También para jugar ¿Qué juego Tenéis ya marcado A fuego Para la Semana Santa? ¿Con qué videojuego Vais a disfrutar Las próximas vacaciones? Si la tenéis Claro Y que si quieren Oye este es el juego Que yo he elegido Y lo recomiendo Por esto O este es el juego Que yo voy a jugar Pero recomiendo No sé qué otro Que he disfrutado Hace unos meses O sea si queréis Poner alguna sugerencia También Pero bueno Que la pregunta Es esa Así que Muchísimas gracias Alberto La próxima semana Recuerda que será La última Antes de la semana De vacaciones Ay que pena ¿Y te voy a tener Yo sin escucharte Una semana? Yo no puedo Ya te llamo por teléfono Tranquilo Y además lo hago Desde Cantabria Que me voy a ir para allá Así que Un abrazo Y hasta dentro de 7 días Hasta la semana que viene José Un fuerte abrazo Adiós Otro Aguantando como una campeona No sé si tendrá El suficiente tiempo O ánimo Para ver la película De Tomb Raider Este fin de semana Pero que Sara Que descanses lo que puedas Y hasta dentro De una semanita Si si pues si puedo Claro que si Que me escaparéis Si no estoy Sando a saber Vuestras opiniones Pues nada Como siempre Ha sido un placer Hasta la semana que viene Y me queda Enrique Es que son los que son Que Enrique García Ha estado hoy Super atento Al programa Como siempre Lo que pasa es que Me parece que También hoy Ha sido una agenda Apretada para ti En Vandal.net Si llevamos agenda Apretada En todo En todo En todo el frente Pero bueno Aquí estamos dando El callo Y nos vemos La semana que viene Yo no sé si Este fin de mes Podré escapar A ver a nuestra amiga Vicander Pero no Personalmente No tengo mucha fe En la película De Tomb Raider Ahí lo dejo Enrique cuídate Hasta dentro de una semana Y yo me despido Tan solo deciros Que prometemos La próxima semana Hacer un programa Más largo que este Pero sobre todo Con más gente Jorge Posiblemente igual Nos puede contar cosas De lo que ha ido A ver esta semana Y eso que tiene En el baúl guardados Unas cuantas informaciones De juegos que nos interesan Muchísimo Pero que por embargo No puede decir Absolutamente nada Ni siquiera a nosotros De cómo lo ha encontrado En fin Saludos De una persona Que os aprecia muchísimo Que estéis ahí Cada semana Y que Rubén Espero que La próxima jornada Es decir La próxima edición Que ya nos diga Lo que toca De la Liga Banda al Radio Cuál es el reto siguiente Y el resultado Del último Que habéis tenido Que os cuides mucho Adiós De la Liga Banda al Radio De la Liga Banda al Radio